Dame contenido, pila, pila de contenido Dame contenido, pila, pila de contenido Diz Aragon, oye como suele esa Unsuk Me levanto en la mañana y freno pan de la vecina Ella me da probar de lo bueno que yo cocina De ahí le freno a los tigres que están en la esquina Me dieron junto pa' que pruebe su vitamina Dame contenido como Santiago Matías, mami Ponte creativa, que estoy a lo que tú digas Yo lo que quiero a verte es con las piernas Pa' arriba tú estás clara que yo soy el único que te derriba Dame contenido, pila, pila de contenido 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 Dama el contenido, pila, pila el contenido. Dama el contenido, pila, pila el contenido, pila, pila el contenido. Oye, Germello06, The Lion Boy Family. DJ Chemaquito, DJ Crazy. Apa en la burla, para un dólar, socio record. J2, G Rocky, todos los team de música son mío. Ideologo, mira como suena el Saoco.